Hola que tal amigos, bienvenidos a Viralcito, dando créditos a este canal, mi pasión HN. Empezamos con Reportero comentando sobre el partido que se avecina entre México y Honduras. Este enfrentamiento entre la selección Catracha y el gigante de Azteca es palpante en cada rincón del país. En este partido se representa no solo una oportunidad de avanzar en el torneo, sino también una revancha histórica que despierta la pasión de todos los hondureños. Después de una serie de altibajos en el camino hacia esta fase, el equipo nacional ha logrado unir fuerzas y mejorar su desempeño en los últimos encuentros, con la afición incondicional y un cuerpo técnico que ha sabido motivar a los jugadores. Honduras se presenta con la determinación de hacer historia y como bien sabemos, México es un rival formidable y conocido por su habilidad y experiencia en competencias internacionales. Sin embargo, la selección Catracha tiene una historia de sorpresas y su capacidad para dar lo mejor en momentos críticos no debe subestimar, pero como bien sabemos, no podrá ante México. Honduras cuenta con figuras destacadas que pueden marcar la diferencia, también incluir nombres en los jugadores destacados y su importancia en el partido. Los talentos son fundamentales para lograr el objetivo supuesto de vencer a México, y el reportero hondureño opina sobre el partido que se avecina y da a conocer sus opiniones en el siguiente video. Muy buenas noches, muy buenas noches amigos de mi pasión HN, un verdadero gusto poder compartir con ustedes. Y bueno, tenemos rival, se ha confirmado y Honduras ya tiene rival en los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Atención país, atención mi patria, Honduras tendrá su revancha, la soñada por muchos, la que ansían muchos, la que todos querían, se viene, se viene. Honduras, México. El Vasco Aguirre como técnico parece que lo pedía, parece que lo deseaba, y lo dijo en una conferencia. Quiero que mis jugadores vayan a Honduras y sientan esa presión. Hoy, Guyana francesa no pudo, pero la otra Guyana sí, y le manda un mensaje al técnico de Nicaragua. Guyana, hoy, perdón, me estoy confundido, Surinam, le mete una paliza a Guyana y le manda un mensaje a este técnico nicaragüense, diciendo, así, se le mete las palizas a las Guyanas, le metió cinco, y por eso nos manda a ser el peor segundo, y se confirma que la selección nacional de Honduras jugará en el mes de noviembre ante México, señores. ¿Qué les parece oficial? Se viene noviembre, un año después, casualmente, un año después. Después de aquella noche que no olvidamos en el Estadio Nacional, donde la bicolor ganó 2 a 0, goles de Choco y de Brian Roches, hoy volvemos a jugar, no sé dónde, el Nacional o el Morazán, no me importa dónde, pero volveremos a jugar el 14 o el 15 de noviembre de local, esa es la fecha FIFA de noviembre, 14 o 15 de noviembre de local, cerrando el 18 o el 19 de noviembre de visita. No será en el Azteca, porque el Azteca está en remodelación, no sabemos dónde nos llevará México, puede ser Guadalajara, puede ser Puebla, puede ser Monterrey, puede ser el mismo DF en el Estadio Azul, no sabemos dónde, pero cerraremos de visita el 18 o 19 de noviembre. Haga ya, marque ya la fecha, marque ya la fecha, porque volveremos a enfrentarnos a México. Una vez más, Honduras ya demostró que se le puede ganar, estos mismos muchachos, le ganaron 2 a 0 en el Nacional, y si me preguntan a mí, yo quiero que se juegue acá, porque acá se le ganó 2 a 0, y ojalá Honduras vuelva a demostrar que puede competir en una instancia de Liga de Naciones, y la revancha volvió, señores, un año después. Como pudimos escuchar, el reportero dio a conocer lo que pensaba, ¿no?, de este partido que se avecina. También escuchemos lo que dicen los siguientes reporteros sobre el partido que se avecina, dando a conocer de qué Honduras estaría sobre México, y teniendo la ilusión de ganar el partido. Escuchemos lo que dicen. Mucha gente, después del resultado, sigue incrédula. ¿Cómo incrédula? Incrédula, porque dicen que nos ha tocado bailar con la más fea, le salimos de una fea y... Primo, pero a mí este México démelo. Se lo digo. O sea, ¿usted cree que Honduras, con el nivel que tiene, le da de palo a México? Hace un año, se lo voy a poner con un ejemplo simple, con lo cual espero poder convencerlo. Hace un año exactamente, enfrentamos a la Selección de México, le pegamos un baile acá, en lo que no remataron a portería. ¿Pero con quién? Pero escuche, escuche. Pero, y hoy, esta Selección de México es peor que aquella. Esta Selección de México actual, la que no le pudo ganar al Valencia, la que es muy criticada. O sea, que usted es un detractor del Vasco Aguirre y Rafa Márquez. No, acaba de iniciar, no, el nivel de los jugadores, estos mismos jugadores quedaron afuera del Mundial, que nos pasa algo similar. Este mismo plantel mexicano quedó afuera del Mundial en primera fase por primera vez en 30 años. Este mismo plantel quedó afuera en primera fase de la Copa América. A ver si se entiende, de la Copa América quedaron afuera en primera fase cuando decían que eran favoritos para llegar a la final. Esta Selección de México no pasó un buen momento, no pasó un buen momento y le acabo de... Y hace un año les pegamos un baile que no les metimos tres porque realmente se nos congeló el pecho. Pero era para hacerle tres mínimos a esa Selección mexicana. Sí, pero después fuimos allá y nos... Bueno, recordemos luego todo lo que pasó, que nos tuvieron que eliminar en penales, ¿eh? Sí, no, pero... En penales. No, pero nos ganaron, o sea... No, no, nos ganaron, no. La serie fue dos a dos. No, no. Nos ganaron en penales. No, no, por eso, nos ganaron el partido, cuéntala bien, cuéntala, nosotros ganamos aquí... ¿En cuánto fue el global? Nosotros ganamos, no, igual, o sea, perdimos en penales. Bueno, ahí está. Pero nos ganaron. En penales. Sí, es que no importa. No, no, históricamente el partido dirá que finalizó dos a dos. Esa es la estadística oficial. Sí. Porque hicimos nuestro partido en casa, ¿no? El campeón hizo un criterio de desempate. Lo que le quiero decir es que el México ya hace un año era un poco mejor que este. O sea, usted sí cree y está firme que Honduras no pasará por encima de México, este México. Este México dámelo. Yo no estoy diciendo que vamos a pasar. No, pero yo capaz que nos hacen cinco allá. Cuando usted me dice dámelo, es porque entre... Obviamente ya le sonó lo... Entre Estados Unidos, México y Canadá, dame a México. Solo eso estoy diciendo. Ya los jugadores... Está tan devolado México hoy para ustedes. Sí, bueno. Para estarlo pidiendo. Ya, Díaz, no mira fútbol mexicano ustedes. No, no, no. Yo veo fútbol mexicano fin de semana, fin de semana. Mire, los análisis lo están matando. Cabe empatar con el equipo B del Valencia, el equipo que va a 18 en la Liga Española. Le puso a los Cebollitas y ganando 2 a 0 se lo terminaron empatando al equipo mexicano. Le han dado hasta con los trastos de la cocina al pobre Vasco Aguirre. Y obviamente es un equipo en formación México. Ese acaba de tomar las riendas del equipo mexicano. Es un equipo en absoluta reconstrucción. O sea, para usted Alfaro, o sea, para usted Alfaro, entonces tuvo un golpe de suerte con Costa Rica. Cuando no ganó. No, somos unos muertos, que somos unos muertos, que ganando 1 a 0 no lo dejamos dar vuelta. La gran cosa. No, pero por eso le estoy diciendo, que a eso me quiero referir también. No, porque seguramente los mexicanos dirán, ah, esto es dura, dámela también. O sea, hoy me está criticando a la selección mexicana, pero entonces ya nosotros somos potencia. No, nosotros somos una manga de muertos, que le comenzamos ganando a Costa Rica y nos lo dieron vuelta. Un equipo que conoció en el avión, conoció a los jugadores Alfaro, que luego se fue. Bueno, queridos amigos, con esta información no se olviden suscribirse a su canal Viralcito. Y también dejarme sus opiniones en la cajita de comentarios. ¡Gracias!